Hola, hola, hola amigos, sean todos bienvenidos a un video más a través del canal de Tano 503 Siempre agradeciéndole a Dios primeramente por darnos la salud, por darnos la vida Y la oportunidad de poder llevarles a ustedes hasta la pantalla de su teléfono celular De su tablet, de su computador o de su televisión El contenido que a usted de alguna manera le gusta, le agrada y nos apoya Es para nosotros un placer poder mostrarles una vez más acá el turicentro natural de lo que es el río Jiboas Que ya por supuesto está listo para esperar a muchos turistas, a muchos bañistas En lo que son estas vacaciones de verano, el verano 2024 Semana Santa o Semana Mayor que es una de las épocas Donde los ríos, los lagos, las montañas, los esteros, las bocanas Están prácticamente abarrotados de turistas Hay mucha gente que visita en vacaciones estos lugares Y el río Jiboas pues es un balneario natural El cual pues también recibe la visita de cientos o mejor dicho miles de turistas a nivel nacional Acá vienen de todo el departamento de La Paz, de San Salvador, de San Vicente, de Usulután E incluso turistas hasta de otros países de Centroamérica Así que quiero mostrarles cómo es el ambiente que se vive en este día lunes Todavía empieza lo que es la vacación de Semana Santa Y pues por el momento ya hay incluso algunos emprendedores Que han hecho también hasta sus ramaditas allá Ahí está una ramada, vamos a verla Ya construida verdad, por supuesto Esperando los días donde hay mayor cantidad de visitantes, verdad De turistas, los rótulos incluso que hemos colocado en los diferentes lugares, verdad De acá, de el río Jiboas o de los alrededores de La Posa La cual pues ya vamos a bajar un poco para que ustedes puedan observar Para que ustedes puedan ver lo que realmente se viene, verdad Para lo que es la vacación, la seguridad por supuesto Ahí agentes de la Policía Nacional Civil También ya están haciendo presencia acá, verdad Este, garantizando a los turistas, a los visitantes también Que tengan una vacación segura y por supuesto placentera Así que señores vamos a poder, bueno vamos a bajar un poco A lo que es ya en sí, la zona Hola, buenos días, bueno ahí hay personas que están bañándose Que seguramente están ya disfrutando, verdad De lo que es hacerle el sur Vamos a ver ahí, en tres Allá, allá, allá Buena onda Bueno entonces señores, vamos a continuar, verdad Vamos a caminar un poco acá para mostrarles que por lo menos en este día lunes Todavía empieza las familias o empieza el turismo a llegar, verdad Sin embargo hay unos cuantos vehículos a esta hora de la mañana 11 de la mañana, para ser exacto, del día lunes El cual es el inicio de la vacación, verdad Así que bueno, vamos a caminar un poco Bueno, bien Y por supuesto también hacerles la invitación amigos y familia Para todos los que tengan o quieran, verdad Venir a disfrutar acá en lo que es la vacación 2024 Estas vacaciones de semana santa, verdad O semana mayor Que pues usted tiene la opción de venir a visitar también Como un balneario natural, el río Jeboa Siempre hacerle, digamos, hincapié en algo muy importante, verdad Traiga su bolsa para basura, que no cuesta absolutamente nada Si va usted a quedarse cerquita, cerquita del río Mire, por favor, tome muy en cuenta Si trae envases de vidrio, sea responsable, verdad Ya que ha sucedido en muchas ocasiones que hay personas que ya en estado de ebriedad Tienden a destruir o a quebrar las botellas Y con eso inclusive podría provocar, digamos, accidentes, verdad Hay niños que han salido ya inclusive heridos o lastimados, verdad Por esos fragmentos de vidrio o esos huistes, verdad Como le llamamos comúnmente Y es bastante lamentable Por lo tanto, creo yo que es bien importante tomar en cuenta Todas estas recomendaciones, verdad Para que podamos disfrutar de la mejor manera De lo que son estos recursos naturales tan importantes, verdad Que nos da la madre naturaleza como lo es el río Jeboa Que lamentablemente pues está ahora mismo Bastante, de alguna manera, verdad Contaminado con basura, con bolsas, con objetos, verdad Que la gente o el turista trae Vamos a bajar un poco más, verdad Vamos a... Y en definitiva, señores, miren, una belleza Es una verdadera belleza Poder disfrutar, verdad De esto tan rico, miren, el agua se ve tan, pero tan natural Tan apetecible, verdad Un baño en el río Jeboa, créanme que es muy reconfortante Sobre todo en estos días de intenso calor, verdad Que vive el Salvador y, bueno, y el mundo entero, verdad Yo creo que eso realmente es de tomarlo muy en cuenta Eso es realmente de valorar, verdad Lo que nos dan los ríos, las montañas Incluso los lagos, verdad Siempre hay que tomar en cuenta Traer su bolsa para basura Que no cuesta absolutamente nada Es algo que se debe de tomar siempre en cuenta En su equipaje para basura Usted debería de traer una bolsa, verdad Para poder cargar con la basura que usted está generando, verdad Yo, de hecho, hago hincapié Y también, de alguna manera, hacemos quizás una recomendación, verdad Si usted puede traer material que no sea desechable, verdad Hágalo Se va a ahorrar unos centavos y además va a contaminar menos Téngalo por seguro Y mire, pues, realmente es una verdadera belleza Voy a tratar de saltarme por acá Y aquí estamos, señores Sigamos compartiendo con ustedes Con cada uno de nuestros amigos De nuestros seguidores De nuestros Más de 140 mil Suscriptores Ya a través de la plataforma de YouTube Me da mucha alegría, la verdad Poder compartir Aparte del contenido que hacemos En lo que es turismo Aparte de lo que es ayuda social Aparte de lo que es bienes y raíces Ayuda a emprendedores Pues también estamos comprometidos Con el tema medioambiental Con el tema medioambiental Que ha sido algo que siempre Realmente siempre es más nací Como canal Como mis redes sociales se identifican siempre, verdad Por hacer siempre el llamado importante A las personas que están visitando A las personas que están visitando Los lugares Digamos como los ríos Las montañas Y las bocanas O cualquier lugar que sea de esparcimiento Para que siempre tomen en cuenta Traer su bolsa para basura Y no contaminar más Lo que es este bonito recurso Que Dios nos ha regalado, verdad Así que, como digo Quizás no tenga yo, digamos Ninguna autoridad Porque no soy autoridad competente Pero creo que si podemos hacer Siempre el llamado, verdad A la conciencia sobre todo, verdad A la conciencia del turista De las personas que visitan Estos lugares, verdad Yo creo que es bien importante Tomarlo muy en cuenta Y pues el llamado también A las autoridades competentes Para que tomen siempre, verdad Cartas en el asunto Al Ministerio de Turismo Al Ministerio de Medio Ambiente A las municipalidades O alcaldías, verdad Que de alguna manera Son los principales responsables En lo que es el tema De la limpieza Y de mantener los lugares turísticos Bien conservados Y por supuesto Sobre todo bien limpios, verdad Ya que de eso depende Que el turista pues Se sienta cómodo Por lo menos A los que les gustan Los lugares bonitos Miren, si a usted le gusta La naturaleza Pues ponga de su parte No contaminando La verdad Pero si le gusta Y usted va a dejar porquerías Miren Mejor quede en su casa Quédese en su casa Mejor no salga Mejor siga contaminando Su entorno Ahí donde usted vive Pero no salga A destruir Y a contaminar Más Los ríos Los lagos Y las montañas Y algo bien importante Si usted va a visitar Las montañas También Ya sea El Cerro Quezalapa Como un destino turístico Bien bonito Para que usted lo visite En esta vacación U otros Lugares Que ofrece El Salvador En este momento Pues mire Siempre tome muy en cuenta Si usted fuma No tire colillas de cigarros Prendidas Si usted Va a hacer una fogata También tome muy en cuenta Ver Que la maleza Donde Que está Lo más cercano Donde usted va a hacer la fogata No Digamos No haya maleza cerca Que pueda provocar Un incendio forestal Porque sería también Algo muy catastrófico ¿Verdad? Ya que Como mencionaba Antes El tema De la contaminación El tema De la explotación De los recursos naturales Pero también El tema De los incendios forestales Están causando Mucho daño A lo que es La naturaleza En sí Y provocando Por supuesto Esto Estos calores Terribles Que se sienten ¿Verdad? Y Que mejor Que disfrutar Acá En los ríos ¿Verdad? Que nos dan Ese gran beneficio De poder Darse un Delicioso chapuzón ¿Verdad? En esta vacación En esta vacación En este verano 2024 Espero de que La pasen Súper Súper bien Y Gracias a todos Los que están Pendientes Del video Les pido Les pido Les pido que lo compartan Que Haga su comentario Que deje Su valioso Y poderoso Like Y también Por supuesto Les pido Que nos sigan A través de Facebook Alisandro Ramos En mi perfil personal Tano 503 Salvadoreño Del campo En la Pampes Y Por supuesto También Con Rodri 503 En el canal De Rodri 503 Amigos Gracias A todos Los que han estado Pendientes Del video Les pido Siempre Que nos sigan Y Sobre todo Que nos apoyen Viendo los comerciales Nos vemos Hasta la próxima Si Dios lo permite ¡Gracias!